Saludos Bandai, bienvenidos a The Lost of the Youth Left Behind y pues bueno, primero que nada, pues este título viene siendo dentro de la trama del primer, digamos, episodio, de la primera parte justamente cuando a Joel, pues le disparan los bandidos y pues este de alguna forma queda inconsciente por la herida por el dolor, pues causado por la bala, entonces esta Ellie, pues prácticamente busca suministros con la intención de ayudar y curar a Joel, entonces de esto trata este complemento, este DLC de esta primera parte tenemos los capítulos, los capítulos pues están englobados a seis capítulos o digamos, pues sí, prácticamente es que digamos que son tres y tres unos donde también pasa la historia de su mejor amiga al principio cuando pues al final de cuentas inició pues digamos en su cuarentena pero pues también al final de cuentas está Ellie conocido a una luciérnaga que fue a través de la amistad de esta tía que su mamá pues igual ahí tuvo algo que ver y pues todo esto se narra dentro de la historia del primer juego entonces por ello mismo aquí tenemos por ejemplo este primer episodio donde pues aparece ya en el centro comercial donde va por los suministros de Joel acá ya aparece pues justamente ya con su amiga posiblemente vuelve a aparecer en el centro comercial ya hacia el helicóptero de donde están los suministros quirúrgicos acá nuevamente vuelve a aparecer pero ya con su amiga la luciérnaga nuevamente aparece en este episodio de combate final y defensa justamente del sitio donde está Joel que es en la parte inferior de este supermercado y pues llegan tanto bandidos como infectados y también pues al final tenemos que se infectan también acá es el origen de la mordida de Ellie ahí es donde se da cuenta que pues es inmune y pues su amiga no, entonces muere la luciérnaga está voy a iniciar la primera parte más que nada para que pues vean un poco como es la dinámica que pues no difiere mucho de lo que viene siendo el primer juego sino que más que nada es para que les dé un poco mejor de la narración acá tenemos las dificultades que pues ya se conocen vamos a ponerle en difícil que es donde yo me lo he pasado obviamente creamos nuestra partida y continuamos es que en este caso como yo ya me lo acabé pues ahorita estoy iniciando una nueva partida tenemos pues el digamos el fondo de introducción pues que usualmente aparece también en los videojuegos de la parte 1 o 2 digamos que es muy característico a lo mejor de este título las espuras y pues acá tenemos la presentación que ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién demonios son estos tipos? ¡Arriota! ¡Quédate atrás! ¡John! ¡Pon tu brazo alrededor! ¡Vamos! 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 Pues eso justamente aparece en el primer título Creo que estamos a salvo ¡John! 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 ¡Mierda! ¡John! ¡Aquí! ¡Arriba! 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 ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡John! ¡John! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Raleigh, así se llama. Todo este tiempo, creí que estabas muerta. Sí. Ten. Mira. No lo creo. Aún sin compañero, tuve que dormir en lo de Liz durante tres años y sabes lo mal que hueles a chile. Eres una luciérnaga. Aún la conservas. ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Asegurándome de que no me vean con una luciérnaga en el cuarto. Relájate. No hay soldados en todo el piso. Ten. Genial. Hey. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Desaparecí y ya estás enfadada. Sí. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te contaré todo. Ya es casi de día y tengo instrucción militar. Ya sabes dónde se aprende a matar luciérnagas. Ponte unos pantalones y ya vámonos. Soy tan tonta. Vamos. ¿Cuándo hemos estado en problemas? Ya. Vamos. Dame algo. ¡Mierda! Aquí vamos. Bien. Te pondré de lado. Cielos. Bien. Eso debería darnos tiempo. Buscaré algo para acosarte. ¿Sí? Carlos. Cuídalo. Volveré enseguida. Lo prometo. No sé. Lessons. Lo acabo. Bueno. Pues como verán, justamente entre estas dos historias... Trata este DLC... Leah, Left Behind. ¿Por dónde hay que ir ahora? Y pues como verán pues son los mismos gráficos que se ocupan en el primer videojuego, realmente son buenos, también ya vieron las cinemáticas y al final de cuentas pues el armamento viene siendo casi el mismo, aquí tenemos la pistola, el cuchillo de Ellie y pues también tenemos opción a un rifle que pues eso ya viene siendo un poco más casi al finalizar y a las flechas también. Eso viene siendo en conclusión las armas que tendría Ellie y pues se enfrenta tanto a infectados como a los bandidos que pues vienen a buscarlos, a vengar a sus amigos muertos y pues prácticamente al final prácticamente es defender esta área para que no alcancen a Joel. Pues bueno espero que esta reseña te haya animado a poder jugar este título, si es así te invito a que te puedas suscribir al canal y también nos vemos en un siguiente episodio, tu like me ayudaría bastante para seguir mejorando en los videos, nos vemos en el siguiente episodio aquí en el canal, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!